¿Qué es el equipo de Santiago 2023? Tenemos ese batallón corrido de contar tanto los jugos centroamericanos y del Caribe como los jugos sudamericanos. Tuvimos la presentación del equipo de Santiago 2023, encabezado por la ministra de Deporte, Alexandra Venado. Y yo lo estoy viviendo día a día en mi país, en Chile, para mí es un motivo de doble orgullo y preocupación. Como presidente de Panansport mi función es velar para que Santiago cumpla y como chileno es hacer que las cosas de mi país se hagan de la mejor forma posible para que podamos tener la gran fiesta del deporte. Creo que están trabajando bien, hoy día en muchos aspectos están en muy buena condición. Creo que la parte de infraestructura, como siempre, es la parte que hay que ponerle más atención. La infraestructura de Santiago va a ser de primerísimo nivel. La Villa Panamericana que visité el día viernes antes de venir a Santo Domingo está muy avanzada. Es un complejo de 17 edificios de 1.300 departamentos que tiene como finalidad entregarse desde un punto de vista social a la comunidad, lo cual hace que el proyecto de legado de los Juegos Panamericanos que va a permitir que 1.300 familias tengan un lugar digno de vivir, ya paga muchas de las cosas que significa un juego panamericano. ¿Y el resto de la instalación? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Nebel It, Presidente de Paname Poir, Ibarra Zuniega, Secretario General. Para nosotros, reitero, fue de gran alegría y satisfacción tener esta reunión del Comité Ejecutivo. Porque en ella se discutieron cosas importantes para el Deporte de América. Porque para nosotros, como República Dominicana, significa darnos un voto de que nosotros tenemos todas las condiciones, como Comité Olímpico, un movimiento deportivo federado, para todas y cada una de las actividades que tenga a ver con el deporte. Quiero manifestar que el hecho de que aquí se celebrara esta reunión del Comité Ejecutivo también fue aprovechada para, con su secretario y su presidente, en su momento de esta visita y de este encuentro, que el Comité Olímpico tendrá apoyo, beneficio de la autoridad y de su presidente, fundamentalmente, y su secretario general, sobre un sinnúmero de aspectos que van a apoyar y van a ayudar al Comité Olímpico Dominicano. Lo que significa no solo el hecho de esta reunión de su ejecutivo, sino también la siempre en mano solidaria que el señor presidente, señor presidente, señor secretario general, reiteramos por DNBS nuestro agradecimiento por ustedes confiar en nosotros, que podíamos montar esta reunión con todas y cada una de las cualidades y el esplendor que ustedes se merecen. Gracias, presidente. Gracias, señor secretario general. Dejarles conocer a ustedes, que son los medios, cómo está operando el deporte en América. América tiene seis organizaciones deportivas regionales y una sola continental. La cabeza de todo este movimiento es Paname Sport. Nosotros hace tres años nos reunimos en la Florida y aprovechando un evento que había, y ahí hicimos una reunión los presidentes de las organizaciones y acordamos trabajar todo en conjunto. Pero todo trabajo en conjunto necesita un liderazgo. Todo ese liderazgo lo pauta Paname. Y con lo que acaba de decir el presidente Neven Illich, ustedes se dan cuenta. Y les comento dos particularidades en base a la pregunta. Estas organizaciones son Ode Sur en Centroamérica. Es Odebo para los bolivarianos, que ahora tienen sus juegos. Es Centro Caribe Sport para Centroamérica y el Caribe. Es Ordeca, solo para Centroamérica. Y es Canod, solo para el Caribe. Esos juegos están todos programados en un circuito de dos años por causa de la pandemia. Ahí entró este conglomerado liderado por Paname. Y nos vamos repartiendo. Cuando se va a hacer algo, primero llamamos y conformamos una sola línea de trabajo para no chocar en el calendario y eso. Por ejemplo, el presidente Neven lo ha dicho así muy simple. Pero para los juegos, nuestra próxima cita es Guadalupe. Ha sido un tallazo de solución que Paname le dijo a Guadalupe. El problema de la comunicación te lo vamos a resolver. Y Paname absorbió ese tema. A Centro Caribe Sport, cuando estuvimos en Cali, nos reunimos con ellos y nos plantearon dos problemas. Que era un problema con judo y un problema con atletismo. Nos dirigimos a la Internacional, lo buscamos, por cierto, fue encomendado para llevar lo que se solicitó, que no tiene que venir al caso, al señor Gilberto García, que es el responsable de judo en el Caribe. Y lo del atletismo era algo que lo resolvimos. Pero así está funcionando el deporte, son compromisos que están. Porque en esta época que hay tanta volatilidad con relación a los ingresos y las dificultades, ha hecho que nos unamos. Ya viene ahí historia con los Juegos Centroamericanos y del Caribe. He conversado bastante por experiencia con el tema del Salvador. Y por ejemplo, llamé al presidente y le solicité a uno de sus hombres que me viniera al Salvador. Porque la experiencia que acumulan los dirigentes que hay en Paname Sport, si usted la odia es porque usted es bruto. Entonces pedí y me mandaron a Mario Chilenti que me hizo un levantamiento en el Salvador. Esto es lo que hay. Pam, pam, pam. Ya se ha puesto a disposición para aquí, para el 2026. Y la respuesta es, estamos trabajando mancomunado, primero para no chocar. Y segundo, lo más importante es que sin celos. Ustedes saben que siempre en la organización hay celos. No, que esto es mejor que esto. Miren, ayer, le invito a ustedes a la prensa, que puedan ver una... Paname nos halagó ayer. Hablábamos el presidente Acosta y un servidor. Nos hizo una introducción de Ciudad de Santo Domingo con los resultados deportivos, como poco lo han hecho. Y eso es Paname. O sea, esa dinámica. Entonces, nosotros no tenemos celos de ninguna área y esto es por el deporte. Lo estamos haciendo los cinco. Cuando le falta a alguien, dame por aquí, te doy por aquí. Y estamos uniendo la experiencia. Por eso estamos aquí. Quiero aprovechar que no está en la pregunta para certificar, ya desde mi lado, he estado aquí en las reuniones, he estado con ellos, el puntaje de satisfacción que se le ha dado a la organización de esta reunión ejecutiva y ese puntaje es realmente mérito para el Comité Olímpico Dominicano porque ellos, los muchachos aquí, los nuestros, han tenido el nivel para hacer un montaje. Desde la tecnología, don Júpiter y todo, Antonio con la organización y ese cuerpo de hombres que están ahí, anoche se nos presentó un detalle anexo y se resolvió. Entonces, quería certificar el buen trabajo que ha hecho en su conjunto el Comité Olímpico Dominicano. Gracias. 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 Gracias.